Hace tiempo nadie sabe de mi De repente me desapareci Sin ganas de nada Me pierdo en las madrugadas Sin saber a dónde ir Me dejaste Fue mi desastre Esa mañana desperté y ya no te vi Desde ese día me pierdo en el alcohol Porque te quiero y vivo con la ilusión De encontrarte y después reconquistarte Y ahora un vagabundo soy Soy el vagabundo que tú rechazaste Soy un vagabundo de primera clase Me quedé sin nada cuando me dejaste Y no me refiero a cosas materiales Me dejaste sin alma y sin corazón Sin sangre en mis perros Muriéndome estoy En la calle, en la amargura Y ahora voy a llevar la depresión De la colonia abandonados Me dejaste sin sueños Y sin la ilusión De vivir esta vida Mi vida te entregue yo Me dejaste sin aliento Y me dejaste sin tu amor Y ahora un vagabundo soy Soy el vagabundo que tú rechazaste Soy un vagabundo de primera clase Me quedé sin nada cuando me dejaste Y no me refiero a cosas materiales Me dejaste sin alma y sin corazón Sin sangre en mis perros Muriéndome estoy En la calle, en la amargura Y ahora voy a llevar la depresión En la colonia abandonados Me dejaste sin sueños Y sin la ilusión De vivir esta vida Mi vida te entregue yo Me dejaste sin aliento Y me dejaste sin tu amor Y ahora un vagabundo soy Y ahora un vagabundo soy